A un grande del folclor, que es rey vallenato, la música vallenata, mi compadre, Cristian Camilo Peña, un fuerte aplauso para él, mi compadre todo esto. Eso compadre, y además, el vallenato es con acordeón, el vallenato se hace con acordeón, no con príncipe. Entonces vamos a cantar y a parrandear. ¡Suscríbete! con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!